Dentro de los componentes tenemos básicamente tres fundamentales, que son la uniformidad de distribución que presenta el equipo de riego, también tenemos la intercepción que nosotros planteamos como incorporar, la intercepción se refiere a cuánto intercepta un cultivo en sus diferentes estadios fenológicos y cuánto intercepta según la lámina que nosotros estemos empleando, y otro término que incorporamos como afección a esta eficiencia es lo que se refiere a la retención hídrica por parte de los residuos muertos que se acumulan tras años sucesivos de cosecha, y que también le dimos una, o sea, los cuantificamos para... Porque es en directa, digamos, en siembra directa. Claro, en siembra directa, que es el escenario predominante, por así decirlo, en la región pampeana semiárea subúmer, que es donde mayormente se desarrollan estos equipos de pivote central, que es sobre el cual estamos trabajando, que entonces era brindarle una respuesta, sino darle una idea de lo que está pasando en el campo, que muchas veces no se mide. Nosotros teníamos alguna idea con respecto a eso, pero lo que queríamos era medirlo. Lo que planteamos como importante también, no lo medimos, pero no lo presentamos recién, es lo que se refiere a la evaporación y a arrastres de las gotas que sufren al ser aplicadas, por ejemplo, en el día que tenemos hoy, donde hay algo de viento, no mucho, pero hay una radiación importante, lo que adecuar el aspersor correcto al momento de aplicar una dosis es sumamente importante para una correcta eficiencia, digamos, para aumentar la eficiencia. Y a los campos de los productores sí planteamos ir, justamente con el consorcio de regantes, lo que hacemos en esta instancia es mostrar un poco lo que se hace en la experimental, en cuanto a riego, para ver qué interés o qué respuesta hay de los productores, a ver cuál es la demanda problemática a la cual hay que suplir. Nosotros creemos que esta es una posibilidad, y de hecho hemos tenido muchas consultas luego de haberlos expuesto. ¿Por dónde vienen esas consultas centralmente? Centralmente, o básicamente de productores, productores maiceros, que buscan eficientizar, sobre todo también muchos los referidos, los que trabajan con alta eficiencia y usan mucho agua, son los semilleros, que es a lo que se está abocando el estudio hoy en día. Y por otro lado, también hay una idea de trabajar, se trabaja de hecho con el consorcio, pero una búsqueda de establecer algún tipo de mapeo en cuanto a la uniformidad que se llevaría a cabo en la provincia de Córdoba, que es donde estamos trabajando. Pero nosotros vemos que, en realidad, el productor trabaja bastante bien. El productor regante es un productor al cual tiene una tecnología incorporada, o sea, maneja híbridos de primera calidad, hace fertilizaciones correctas, tanto de reposición como con umbrales de un rendimiento esperable. O sea, en realidad creemos que se trabaja bien. Estos son pautas ya para ir mejorando, e ir puliendo ya a otro nivel los rendimientos. Correcto. Fertiligación, si no, ¿por qué, cuándo, depende de qué? Sí, 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 la fertilización nosotros la usamos mucho, de hecho, se hace una práctica habitual, es una práctica que requiere menos gente, no tenemos gasto de combustible, de hecho, si contamos lo que planteamos en lo expuesto, es la uniformidad de distribución del agua, es totalmente aplicable a la uniformidad de distribución del riego. Los momentos fenológicos en los cuales vamos a distribuir este fertilizante, si tenemos en cuenta lo que medimos, es totalmente transpolable a una fertilización. Bueno, la tecnología de riego, primeramente nosotros creemos que hoy en día Córdoba no tiene una hectárea más, es más, al contrario, va a haber mucho menos crecimiento para poder expandirse horizontalmente, por lo tanto, creemos que el crecimiento, y estamos convencidos que el crecimiento vertical, es decir, en potenciales rendimientos, en rendimientos potenciales, es lo que debemos, hacia donde debemos ir, por eso adoptar esta tecnología. Y trabajar eficientemente es fundamental. ¿Cuesta lo mismo trabajar eficientemente que ineficientemente? Sí, nosotros creemos que sí, digamos, es un modo de trabajar más a conciencia, y a lo que iba a responder era justamente por el hecho de que estamos trabajando con un recurso que no es inagotable tampoco, así mismo que por más que sobre, no tenemos por qué usarlo en desperdicio, hay que usar eficientemente estos recursos para que pueda tener una sostenibilidad en el tiempo de los rendimientos y de las futuras generaciones.